En un día de viento, miren esa, esa, esa cosita, vea, usted ve que se mueve fácil, mire, ok, en este restaurante, míralo ahí, le pusieron un ticket, vea de cuánto, por esa cosita que usted vio ahí, de 300 dólares, en un día que hay mucho viento, ¿cuál te opinas de esa, de eso, man? Es una injusticia porque Roy, que a propósito es de nuestra provincia de Valverde, un muchacho de trabajo y no tiene la culpa de que el viento traiga basura frente a su negocio. Ok, entonces, por esa cajita, 300 de muro, o sea que en pesos dominicanos son unos 15 mil pesos, más o menos. Más o menos, una cosita, dan para algo, ¿sí o no, patrón? ¿Dónde que estamos, donde que estamos, man? Patrón, la dirección es 880 Day Trimons, por Santa Boulevard, en el país. Así es que un saludito para el dueño, de esperanza para el mundo, él lo celebra, hay que celebrarlo eso. ¿Cuándo viene a ver, sale hoy en la lotería? No, hay que jugarlo. Ok, véalo ahí, véalo ahí, por qué fueron los 300, vea, por una cosita de lo que vienen los pica-pollos, que eso, eso, eso es plástico, eso. Vea cómo eso, el bien. ¡Truvillo, venga a ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien!